Hora de Sion Porque grande es, porque grande es en medio de ti pensando en Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti pensando en Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es Porque grande es, porque grande es en medio de ti pensando en Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es En medio de ti pensando en Israel Porque grande es, porque grande es en medio de ti pensando en Israel Dale la gloria a él Dale la gloria a él Dale la gloria a él Alábale Bendicele Dale la gloria a él Alábale Bendicele Bendicele Dale la gloria Bendicele 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 En ese número, predestinado, me encuentro yo, y en ese número, predestinado, predestinado, me encuentro yo. Ya que ha puesto la mano en el arano, no puedes mirar hacia atrás, y a Cristo con los pies soldados, ese día le pones a tu temprano. Ya que ha puesto la mano en el arano, no puedes mirar hacia atrás, y a Cristo con los pies soldados, ese día le pones a tu temprano. Ya que ha puesto la mano en el arano, no puedes mirar hacia atrás, y a Cristo con los pies soldados, ese día le pones a tu temprano. Y a Cristo con los pies soldados, ese día le pones a tu temprano. En ese número, predestinado, 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 me encuentro yo, y en ese número, predestinado, predestinado, me encuentro yo, y en ese número, predestinado, me encuentro yo. En ese número, predestinado, predestinado, me encuentro yo, y en ese número, predestinado, me encuentro yo. En ese número, predestinado, 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 me encuentro yo. En ese número, predestinado, 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 predest Porque grande es, en medio de ti, no es tanto Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, no es tanto Israel. Porque grande es, 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 en medio de ti, no es tanto Israel. Porque grande es, 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 porque grande es ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! A mí me informaron que solamente iban en el día sábado, así que por eso que hoy día no le di permiso a nadie. Pero los que no vinieron, después conversaremos con ellos. Entonces les voy a pedirle a los que fueron ayer que pasen aquí. Porque los vi un poquito, no muy animosos para cantar ayer. Bueno, mi hermano, que estaba tocando la guitarra antes. Bueno, les puede tocar arriba, hermano, los puntos. El mismo corito que cantaron ayer, les pedí que en esta reunión cantaran el corito de nuestro hermano Bravo, que para nosotros es una gran bendición, que Dios le dio a mi hermano en su tiempo. Pero lo que ayer faltó, que estaba muy lento, muy bajo y sin chispa. O sea, si mi internet estaba malo, no sé, pero lo encontré. Las voces se veían buenas todas, pero le faltaba algo. Ojalá, a ver, ahora vamos a cantarlo. Ojalá, a ver, ahora vamos a cantar. Canta, por sus cuartas, corazón de gracia, por sus labios con alabanza. Alabar, le bendecís su nombre, porque Jehová es bueno. Canta, por sus cuartas, corazón de gracia, por sus labios con alabanza. Canta, 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 por sus labios con alabanza. que nos hizo y no nos fuimos listos. Como el cielo rama, por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma tiene sed de Dios mi luz. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios mi luz. Porque solo él, porque solo él, porque solo él, puede calmar mi sed. Como el cielo rama, por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, el Dios mi luz. Porque solo él, porque solo él, porque solo él, puede calmar mi sed. Porque solo él, porque solo él, porque solo él, puede calmar mi sed. 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 y solo él, puede calmar mi sed. A un lugar determinado, siempre cantemos alabanzas de los hermanos que han sacado. no cantar de Marcos Buen no cantar de Romero no cantar de la cisterna no cantar, no cantar lo que Dios aquí ha dado Amén ¿Por qué pasa por acá? Pónganse al lado de la mano ahí 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 hay ustedes más grandotes aquí atrás más y más tiempo atrás le pedió Jorge que cantaran los niños con los jóvenes y no se ha podido bueno, ahora vamos a cantar el mismo curito Amén por sus puertas con acción de gracia por sus años con alabanza alabarle y bendecir su nombre porque Jehová es bueno entrar por sus puertas con acción de gracia por sus años con alabanza alabarle y bendecir su nombre porque Jehová es bueno cantar alegres a Dios caminante en toda la tierra reconocer que Jehová es Dios que nos hizo y con nosotros mismos cantar alegres a Dios habitantes en toda la tierra reconocer que Jehová es Dios que nos hizo y con nosotros mismos se cubraban por las corrientes de agua así clamamos Dios mi alma mi alma tiene sed el Dios vivo mi alma tiene sed mi alma tiene sed mi alma tiene sed mi alma el Dios vivo que me Dios porque Él puede calmar mi ser porque yo por Dios el Dios Amor, así no va por mí, oh Dios, mi alma, mi alma. Mi alma tiene ser del Dios mío, mi alma tiene ser, mi alma tiene ser, del Dios mío. Porque solo él, porque solo él, porque solo él Puedes cantar por él El otro corito que cantaron, que es suave, pero es alto Lo cantaron muy plano A ver O sea, le falta Cuando canten afuera Tienen que cantar sin vergüenza No importa que lo demás cante bonito Usted tiene que cantar en el estilo Como cantaron los judías Ahí en la sala conmigo Ayer fue la mitad que es lo que cantaron No había una expresión de alegría Había como que está oprimido Usted está cantándole No por los hermanos Ustedes van a cantarle a Dios Y van a cantar lo que nace de adentro Pero usted está, porque usted está suave A ver Un minuto No porque no es el amor No porque no es el amor Y van a cantar lo que nos ha caído Y van a cantarlo Es un niño Si alguien me liberó Yo no sé Por qué cuando Él a mí me amó Con mi salvación y necesidad Levantaré Mis ojos altos al mar Con mi salvación y necesidad Su vida dio por mí Maravillosa gracia Que salvó mi alma perdida Mi salvación y necesidad Levantaré Mis ojos altos al mar Mi salvación y necesidad Mi salvación y necesidad Mi salvación y necesidad Levantaré Se acerra siempre mi canción Si alguien me liberó Si alguien me liberó Mi salvación y necesidad 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 Se acercaron Y estuvieron siempre conmigo Y lo más maravilloso de todo Que pudimos ver al Señor Jesucristo En esa gran reunión Que Dios nos permitió estar Porque cuando íbamos En el auto para allá Conversamos varias cosas Y después cuando terminó El furto Mi hermano Omar salió Me dio la mano Y me dijo Hermano Río Todo lo que veníamos conversando Estaba en línea Con lo que Dios nos mostró hoy Esperando que ellos puedan Anclar su vida en Jesucristo Me gustaba una parte Que decía Que los ancianos Tenían que demostrar A los jóvenes Que no estaban solos Que ellos tenían En quien confiar Porque las batallas Que ellos habían tenido Quizás ahora Eran más fuertes para ellos Pero con la forma En que ellos se estaban Comportando delante De Jesucristo Ellos habían podido vencer Entonces que nosotros Miráramos a esos viejos Que estaban peleando La batalla Que ellos podían También vencer Y Dios les entregó Almas para que ellos Supieran quien eran Que ellos sepan Que no están solos Que ellos pueden Ganar esta batalla Aunque el mundo Le ofrezca Todo lo que le ofrezca Nosotros con nuestras vidas Tenemos que demostrarles Que hay algo mejor Que el mundo No criticarlo Sino que demostrarles Que realmente Nosotros pudimos vencer Con Jesucristo Y que si ellos Le entregan el corazón A Cristo Ellos van a poder vencer Yo doy gracias a Dios Porque lamentablemente Siempre hay algunos Que se apartan Pero yo doy gracias Que los que fueron conmigo Estuvieron siempre con nosotros Nos apartaron del lado de nosotros Glorificaron a Jesucristo Se gozaron Y lo más maravilloso de todo Que supieron comportarse Como hijos de Dios Yo doy gracias a Dios Por haberme permitido Estar en este momento Este instante con ellos Porque Dios conoce mi corazón Y sabe que nunca He querido nada para mí Siempre lo he querido todo Para Jesucristo Y lo que más deseo Que ellos puedan encontrar Esa brecha Y poder asirse de Jesucristo Para que no cometan Los errores Que nosotros hemos cometido Porque siempre Dios puso una palabra En mi corazón Dijo yo os perfeccionaré En vuestras debilidades Y la debilidad de mi hermano Es para que yo no lo cometa Por eso Dios me está perfeccionando Cuando yo veo la debilidad de mi hermano Es para que yo ore por él Y para que eso que Dios Que él está cometiendo Yo no lo cometa Porque él me llevará A la perfección Que ellos puedan encontrar Un reflejo en nosotros Una palabra de aliento Una palabra que los hinte Que les siga dando fuerza Para que ellos no desfallezcan Y no miren hacia afuera Sino que vean Que este círculo Que Dios le ha dado En amor En cariño En comprensión No los saque para afuera Que ellos se ancran aquí Como los hijos Que uno los cuida desde pequeñitos Y cuando ellos crecen Ellos no se quieren ir de la casa Porque ven que ahí Hay amor Hay comprensión Hay cariño Que ellos puedan ver eso en nosotros Que podamos siempre darles Una palabra de aliento Que ellos sepan que hay un Dios Que murió por ellos Como murió por nosotros Y como yo les decía a ellos Lo más hermoso Del mensaje de un profeta Fue cuando dijo que Jesucristo Dijo estas palabras Consumado es Ya no hay más pecado Que los pueda alcanzar Porque Jesús Pagó el precio de nuestro pecado Así que nosotros Ahora solamente Tenemos que instarlo a ellos Para que ellos sigan adelante Sigan avanzando Como lejos viene el Espíritu Santo ¿Qué hay si yo me voy? ¿Qué hay si este se va? Ellos podrán seguir la misma brecha Que Dios les trajo En lo que nosotros podamos Dejar anclado en ellos Para que ellos vean Que realmente Jesucristo hizo una obra en nosotros Para que ellos también sepan Que Dios va a hacer esa obra en ellos Amén Yo doy gracias a Dios Por haberme llevado con estos jóvenes A haber participado De ese culto maravilloso Pero hermanos Aquí Aquí Está Dios Amén Amén Y cuando usted entre por esas puertas Sepa Que cuando Dios dijo Donde vienen dos o tres congregados En mi nombre Ahí estoy Amén Entonces usted entrará con respeto Y reverencia Porque él está aquí Amén Yo doy gracias a Dios Porque ellos entraron con respeto Y reverencia Supieron que él estaba ahí Yo doy gracias a Dios Por esta oportunidad maravillosa Y que Dios les bendiga mucho amor Amén Un aplauso para todos estos jóvenes Y para los futuros Amén Amén Vamos a ponernos de pie Padre te damos las gracias Estamos muy agradecidos Padre Porque creemos que hasta hoy día Tú nos has cuidado Amén Amén Hasta aquí Señor Nos has fortalecido Amén Amén Y tú nos has permitido Señor Amén 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 Sea tú ayudando a nuestro hermano Salazar, a su esposa, Señor. Sea tú también guiando a nuestro hermano de Quiñe, Padre. Sea tú obrando a nuestro hermano Nahuelpan, a nuestro hermano Carrillo, Padre. A su familia, que él pueda ser un ejemplo, Padre. Y sea tu gracia bajando con él, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Si nuestros hermanos de Valdivia están conectados también, oramos por ese grupo, Padre, para que tú lo levantes, lo restaures. Después que han venido de tantas enfermedades, de tantas batallas, tú eres un Dios grande que no va a permitir dejarnos votados y tú vas a permitir que salga adelante, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, esta mañana por nuestra hermana Frecia Ávila, si está conectada ahí en el lugar de Caldera. Te rogamos la oración por ella, Señor. Por la familia, que seas tú sanándola, restaurándola. Y que todo haría que si le quedara, tú eres el gran sanador, Padre. Hasta aquí vemos que hay un Dios que no la ha dejado, Padre. Oramos por nuestra hermana Jensen en propia voz, Señor. Tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso, eres un Dios real, Padre. Y a ti te damos la gloria, te damos la honra. Y todo hermano y hermana que estuviera conectado esta mañana alrededor del mundo, Señor, me hace recordar a mi hermano de Valencia. Señor, tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, que puede tomar ese grupo, esa iglesia, tomar a su pastor, tomar sus hijas, tomar la congregación y hacerlos uno, Señor. La batalla que ha estado rugiendo, el enemigo ha querido meterse, pero, Señor, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Sé que es duro, Padre, es duro para una iglesia ver que la esposa del pastor se ha ahorcado, Señor. Y es duro poder comprender, es duro poder comprender esa batalla, Señor. Permite, Señor, las aguas que se aquietan, Padre, porque solamente tú puedes hacer tu obra, esa obra maravillosa. A veces nosotros, como hombres, como personas, juzgamos o hablamos más de la cuenta. Pero como decía tu palabra el viernes, permítenos, permítenos, Señor, ser moldeados a tu carácter, Señor. Que el carácter tuyo venga a nuestra vida. Ese verdadero carácter, Padre. Ese carácter que no va a fallar, Padre. Ese carácter con el cual tú nos predestinaste, Señor. Así que te amamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que seas tu guiándole y guardándole, Padre. Cada hermano, cada hermana que está aquí esta mañana, te da las gracias. Cada hermano y hermana que no están, donde quiera que estén, Padre, seas tú con ellos, Padre. Seas tú guiándole y guardándole. Vemos a mi hermano Álvarez que no lo vemos. Vemos a mi hermano Fierro que no está tampoco. Señor, Señor, tú eres el Dios maravilloso. El Dios grande, Padre. El Dios que mueve todas las cosas. Te amamos, te bendecimos, Señor. Si hay hermanos esta mañana que están trabajando, Señor, como mi hermano Santana, nuestro hermano Matías, Señor, nuestro hermano Griseño, nuestro hermano Flores Mateluna. Si ellos están trabajando donde quiera que estén, Padre, seas tú guiándole y guardándole. Y que ellos estén deseando estar en esta reunión. Los hermanos que están afuera, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Te ruego esta mañana, Señor, que si mi hermano Segundo Sae ya está en pabellón y está siendo operado, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Eres un Dios maravilloso, Padre, que puede bajar a su vida siendo un anciano, Padre, de los hermanos que tú nos diste en aquel tiempo en esta ciudad de Granero y Rancagua y verlo hoy día permanecer fiel, quizás por más de 30 años. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Teniendo quizás dos hermanos ministros unitarios que le hablaban en contra, pero con todo él se quedó del lado de tu palabra hasta este día, Señor. Te amamos. Bendícele esta mañana y ayuda a los médicos que puedan encontrar todo lo que está en lo malo y que el gran sanador sea bajando sobre él. Nos pedimos creyendo tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te ruego también por nuestro hermano Rubén Álvarez, también por su hermana que fue enterrada ayer, Padre. Sea tu gracia bajando a ese lugar, tu misericordia sea guiándole, guardándole. Señor, que cada hermano y cada hermana que estuvo en ese lugar sea una gran bendición, Padre. Señor, aunque había una gran batalla, había una gran pelea con la familia porque no creían este mensaje, pero con todo permite que mi hermano Álvarez le haya dado gracia, le haya dado sabiduría y a los hermanos de Yoyío también que estuvieron en el entierro y le estuvo el Dios maravilloso. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo sabe, Padre. Te entregamos todo esto en tus manos y ahora, Señor, permítelo entrar a tu palabra, entrar a lo más grande, que es tu palabra que hemos estado siguiendo. Tu palabra la que nos da vida, Padre. Porque sabemos que en tu palabra está el Espíritu y también está la vida. Y todos aquellos que obedecen tu palabra estarán recibiendo vida, estarán recibiendo espíritu. Señor, te amamos y te bendecimos. Y ahora, permítenos esta mañana ver nuestro carácter actual. Señor, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16. versículo 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? y ellos dijeron, unos con el bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas y él les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente amén y entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Padre Padre te damos las gracias te bendiga y tu gracia sea bajando y guiándonos estamos contentos y estamos agradecidos más que agradecidos podemos decirte nos sentimos gratos Padre de estar aquí en tu presencia Señor te amamos y te bendecimos quizás ha sido una mañana fría Padre una mañana que cayó agua pero Señor que bendiciones que caiga agua nos sentimos gratos contentos porque sabemos que nos limpia la atmósfera sabemos que nos riega la tierra sabemos que nos saca la flojera sabemos que nos pone más activos Padre Señor te amamos te bendecimos te lo hagamos Señor esta mañana que seas tú bajando y guiando a cada hermano y a cada hermana te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Tomemos asiento mi hermano quizás son las 11 de la mañana parece que sí hermano el lunes, el viernes estuve hablando como 40 minutos porque mis amigas las sentían mal y el pueblo no estaba muy activo no había mucha oración cuando ven que yo esté mal ustedes tienen que estar clamando por mí ¿cuánto lo desean? Amén ¿se acuerdan año atrás cuando llegué aquí al púlpito cerrado? que no podía hablar no podía decir ninguna palabra y yo dije bueno el médico especialista me dijo un día Señor Flores lo único que le queda a usted es operarse de sus amigas y a mí que me hablan de operación o de internarme yo le tengo fobia apuradito estuve una noche en la católica cuando me llevaron hermano pero no yo no les tengo los hospitales no les tengo buenos no es que no crean yo para mí es un problema pero esa vez el médico decía a su amígdala van a llegar a un punto que se van a cerrar y no van a tener vuelta y me pasó un remedio tómese esto y córra bueno ahí lo tengo guardado todo ya y cuando llegué aquí un día cerrado que no podía hablar me gustó mi hermano y eso es lo que quiero que ustedes capten que la unción del Espíritu Santo no está aquí está ahí también ¿cuántos lo creen? no hay dos Espíritus Santos hay solamente un Espíritu Santo así que se está orando por un enfermo y usted está aclamando y deseando el mismo Espíritu Santo y ustedes tienen que darse cuenta que ese día yo me entregué en sus manos y yo les puedo dar un testimonio a ustedes de que Dios es sanador y mientras que todos ustedes estén orando algo sucedió sucedió que un calor entró y bajó hacia abajo despejó llegó hasta abajo y subió y cuando ya subió entonces ya me pude hablar y le dije dos horas diez minutos para que se den cuenta ustedes que el gran sanador en nuestras debilidades en nuestras debilidades Él nos puede perfeccionar amén no le da la gloria no le da la honra y a mí me gustó porque cuando ustedes entraron a orar uno al tiro otro quizás mirando y quizás después entraron todos se sintió esa unción cuando el pueblo de Dios viene orando viene clamando dice el profeta dice dice que el predicador no se va a forzar porque hay un pueblo que viene pidiendo muchas veces piensan lo hermano o la hermana que el predicador es que tiene todo no mi hermano el predicador está orando yo estoy orando por dar el mensaje correcto y usted está orando también para que Dios le dé el mensaje correcto y a veces venimos con un mensaje pero directo para predicar y Dios lo cambia porque Dios hace como Él quiere ¿no lo cree usted? ¿cuántos lo creen así mi hermano? hoy día mi esposa a las cuatro y media de la mañana me levantó dijo Jorge nos quedamos dormidos son las ocho veinte vienen las cuatro y media así que yo me levanté miré y dije ¿cómo se colocan mis relojes mis celulares? y nos quedan a las siete veinte me levantaron ya me había levantado y andaba oye vieja son las cuatro veinte para las cinco así que anda con sueño y cuando ando con sueño predico para largo así que me va a tener que tener paciencia ¿cuánto viene preparado mi hermano? ¿cuánto viene deseando que Dios le hable? ustedes deben ir deseando que lo que Dios le va a hablarle ponelo por obra porque es una realidad y hemos estado mirando estos días nuestra realidad y hemos estado mirando estos días nuestro carácter hemos estado mirando que nuestro carácter es el que nos moldea me decía un hermano la razón principal que el gobierno que ese matrimonio anda mal es nada más que por el carácter por el carácter mío o de mi esposa nosotros quizás podíamos dividirnos entonces Dios tiene que moldear nuestro carácter ahora no significa que llevamos 46 años que vamos a cumplir el mes que viene que han sido 46 años de buen carácter significa que han sido 46 años que no hemos apostado hemos podido sobrellevar no le gusta mucho porque el carácter no lo cambia tú ni yo lo cambia Dios oh ya se pusieron serio quien cambia su carácter si traemos el carácter de nuestro abuelo de nuestro padre de nuestra familia entonces miramos el viernes debemos permitir que el cambie nuestro carácter cuando yo tomé una reunión anterior y tomé al hermano Rude se acuerdan al hermano Pedro hablando del carácter yo estoy hablando de ese carácter duro que tenía el papá y yo me enfrenté muchas veces conversé con él y cuando ya lo veía que estaba mal hacía esto porque así hacen los los novillos los toritos cuando ven a otro allá al frente y vamos para enfrentarlo como yo lo conocí años a él él llegó toda la familia Perarta llegó en abril del año 73 a este mensaje por el programa radial que teníamos en Radio Nacional entonces conozco a mi hermano Rude a mi hermano Vicente a nuestro papá que murió le conocí su carácter conozco el carácter también del hermano Pedro Perarta Pastor entonces todos tenemos un carácter difícil que tratamos de arreglarlo de acomodarnos pero a la larga ese carácter Dios lo tiene que cambiar Amén 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 Un día estaba tan serio mi hermano y en la oficina estaba conversando con una familia y el hermano Juan Carlos creo que era el hermano Lamiro y en un momento determinado su esposa se había parado del lado de la palabra y después la esposa se paró al lado del esposo contrario a la palabra entonces ¡Mándese a cambiar el elegido! No me gusta gente que de doble Amén 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 No me gusta la gente que tiene doble chapa Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Amén No me gustó cuando estaba allá en el mundo ve no me va a gustar aquí Amén 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 Y yo vi en mi tiempo gente de doble carácter de doble chapa Amén 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 Principalmente los políticos Principalmente a los comités que estuve Principalmente al centro de alumnos en el cual participé varios años Vi gente voluble de cuando el señor Sergio Glacinovich me colocó al frente a cargo y tenía 11 años y vi gente voluble 11, 12 después Dios me trajo este mensaje y vi gente voluble en la iglesia metodista y hoy día todavía sigo viendo gente voluble porque el carácter hay uno solo que lo puede cambiar y ese es el Espíritu Santo usted debe permitir que sea el Espíritu Santo que cambie su carácter porque a veces tenemos carácter dice el profeta que nos da vergüenza ¿estás leyendo este mensaje? yo le ruego que lo lean una vez otra vez otra vez hasta que le entre porque como yo voy a ver que su carácter es cambiado cuando estemos aquí en reunión como yo voy a ver que su carácter es cambiado cuando yo vaya a su casa o lo vea en la calle voy a ver que el mismo carácter no hay doble chapa ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto lo creen con todo su corazón? ¿no desean así los matrimonios esta mañana que Dios cambie su carácter? ¿no deseamos aquí los viejos que cambien nuestro carácter? a mí a mí no me cabe en la cabeza ni en mi corazón que alguien diga ah no es que mi abuelo fue así yo voy a ser igual y entonces ¿a dónde dejamos a Dios? no me cae porque si Dios ha cambiado el corazón de ese abuelo no puede manifestar la naturaleza de la familia de la familia no, no no, no si no lo quemamos fío entonces lo ponemos en la hoguera Juan José puso en la hoguera pero él estaba clamando gracias amén estaba enojado amén amén pero hoy día nosotros tenemos que darnos cuenta todos tenemos que darnos cuenta esta mañana que este mensaje es vida para ti que Dios cambie nuestro carácter que Dios permita permítale que el Espíritu Santo entre adentro y porque entrando él adentro y tomando el dominio de la casa él puede cambiarte la única manera que alguien puede decir no, si yo tengo el Espíritu Santo pero con tu carácter está demostrando que no lo tiene crees que lo tiene pero no lo tiene hay mucha gente que profesa ser cristiano hay mucha gente que profesa tener el Espíritu Santo pero cuando llega la circunstancia cuando llega la premio cuando llega el apuro te muestra que no lo tiene una cosa es creerlo una cosa es creerlo por fe y otra cosa es que Dios lo haya marcado amén amén ¿cuántos lo creen? amén decía el hermano que estaba predicando ayer estamos aquí con una expectativa para que ojalá Dios nos diera una rellenura un bautismo del Espíritu Santo pero un bautismo el Espíritu Santo nos da con puros cantos tienen que haber condiciones Dios dejó algo especial que es lo especial para ti y para mí que es lo especial que Dios dejó para todo el joven para el viejo el Espíritu Santo que el habite adentro si la única manera que tú nunca te vas salir del mensaje si nunca te vas a salir de este mensaje es que el Espíritu Santo ente adentro tú puedes parchar 30 40 años en la iglesia mostrar un carácter pero llegar a la hora que eso va a salir a flote porque ese creyente no se preocupó no se preocupó porque Dios dejó una sola forma que la iglesia que el creyente pueda permanecer él dejó el Espíritu Santo pero no para recibirlo aquí en la cabeza sino acá para que tú sepas que el Espíritu Santo toma el control cuánto lo creen cuánto le dan la gloria mi hermano trabaja en cambio ahí cambiando cierto dinero y pues digamos que a un griguito se le pasó unos dólares de más entonces como él tiene el Espíritu Santo el griguito le devuelve su dinero porque en él no hay maldad pero cuando hay maldad venga para acá los chinos dólares cuando hay sanidad en el corazón de un creyente nunca un creyente varón va a querer engañar a la niña porque está él quien es él el maestro quien es él el pastor quien es él el Espíritu Santo quien es él el que nos predestinó ante la fundación del mundo amén lo cree o no lo cree es tan frío esta mañana amén despierte mi hermano quien te predestinó si tú y yo si tú y yo nos fuimos predestinados hoy ante la fundación del mundo y si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito él quiere darte el Espíritu Santo amén en otras palabras él quiere cambiar tu carácter amén él quiere moldearse a sí mismo amén para que seamos un ejemplo la hermana Camila está para que seamos un ejemplo como la hermana Camila da testimonio ayer que la hermana Rodríguez le hablaron de este mensaje y ella no lo veía ella está en el mundo pero le hablaron le conversaron hasta que lo vio y cuando lo vio ella le da gracia que cada joven que cada señorita le pueda conversar a otro joven de la palabra amén que cada joven que cada señorita le pueda contar un testimonio de como Dios lo libró de esto de esto amén cada joven cada señorita tiene que tener un testimonio ¿ustedes vieron a la hermana Sara Quichén que ella se paró aquí y dio un testimonio como Dios la había cambiado como ella está orando ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿ustedes escucharon a la hermana Ana? ¿y por qué yo creo que yo lo saco adelante para escucharlo a ustedes? para ver que es lo que está adentro la verdad rey la pura verdad ¿ustedes creen que lo saco por sacarlo? no si estoy sacándolo para ver ¿qué es lo que está adentro? amén la verdad si me están hablando de aquí de la mente o de acá amén ahí está Dios mío porque es mi deber examinarlo amén la vida dice examinaos a vosotros mismos amén si estáis en fe amén mi Dios bendito es tu nombre rey y aunque es dura la pega para uno pero uno está siempre mirando y observando si este hermano se está quedando de la palabra si hay palabra si hay oración amén es como cuando yo le hago una pregunta ¿se acuerdan que tienen por traer una pregunta ¿cuánto oraron ayer por hoy día? amén aleluya gloria a Dios ¿por qué le hago esa pregunta? porque quiero ver cuánto están pensando en la reunión de hoy para que Dios los cambie entonces les pregunto esta mañana levanten la mano ¿cuánto ayer oraron por hoy día? mire no hay un 15% ¿se da cuenta? eso es lo que está en el corazón porque el corazón está mal en el mundo que es la iglesia que es lo que Dios lo puede cambiar y muchos de ayer vinieron por cumplir hoy día para nosotros y se manda oh misericordia Dios mío amén amén dice la palabra rey ¿quiere que Dios moldee su carácter? ¿quiere que Dios examine su carácter actual? el tema de esta mañana le he colocado de acuerdo a lo que dice el profeta nuestro carácter actual ¿está aquí? vamos 130 ¿está aquí? ¿cuántos leí un mensaje? ¿cuántas veces lo he leído? o he escuchado la cinta la cinta está puesta también ahí aquí también está la iglesia ah no no está aquí la iglesia o si está no recuerdo pero en youtube pero en youtube en flores 7 7 full ahí está ahí tengo todos los mensajes propietarios y mensajes de aquí de la iglesia veamos si nosotros podemos identificarnos amén ahora escuchen Dios nos lo ha llamado para identificarse con la iglesia de Caracas debemos identificarnos con Cristo este es un lugar que Dios nos ha dado para congregar pero no no es para que nos identifiquen ay no estamos juntando con quien te está identificando nuestra identificación tiene que ser con Cristo amén ahora escuchen bien piense bien en lo que estoy diciendo ahora nuestro carácter actual hemos estado viendo los carácter pero vamos a ver como está mi carácter tu carácter en esta hora voy a irme muy despacio dice el profeta quiero que penetre muy profundo amén ahora antes que terminemos si ustedes vivieran en los días de Noé miren los días al pasado ahora solo piensen de lo que son de lo que ustedes son sean honestos con ustedes mismos amén ayúdenos mi Dios porque si son porque si ustedes no son honestos con ustedes mismos ustedes no pueden ser honestos con Dios amén amén señor amén usted tiene que saber esta mañana por qué está aquí amén amén no porque papá me levantó para que me quedara no usted tiene que saber por qué está amén 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 con los que se congregan amén me quiero identificar con aquellos que no se quedan en la casa amén me quiero identificar como aquellos que tienen por costumbre y se congregan cuando ellos quieren amén amén yo me quiero identificar con los que se levantan temprano y llegan aquí a la reunión amén sé que hay hermanos que tienen que tomar tres micros para llegar aquí a la reunión pero yo les aseguraría que si caminaran a pie llegarían más temprano como esta mañana voy a llegar a uno a las diez y media de la instancia donde vi el hermano aquí yo creo que llegaría más temprano que esperar la micro pero a veces saben saben que el día domingo hay problemas y cuando tú sabes que el día domingo hay problemas te levantan más temprano amén pero algunos viven cerca y llegan más tarde que los que viven lejos no cree usted que viene a darnos vergüenza un hermano que está a diez quince minutos de aquí de reunión y el hermano de San Felipe o los Andes y está llegando temprano y llega a veces diez para las nueve o a las nueve no sé qué hora llegó hoy día hermano llegó nueve cuartos que tiene que venir una hora una hora una hora veinte a veces seis tacos más el tiempo que tiene que levantarse y tomar desayuno entonces ¿con quién nos vamos a identificar nosotros? seamos honestos amén seamos honestos con nosotros mismos amén no se parche amén porque si ustedes no son honestos con ustedes mismos ustedes no pueden ser honestos con Dios amén yo tengo que ser honesto que no estoy cumpliendo ay 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 que no estoy cumpliendo con la palabra para llegar a orar amén yo tengo que ser honesto conmigo mismo no mostrar una cara de hipócrita amén sino una cara de verdad amén amén porque para el que llente no hay día nublado ni día de sol el que llente si está Dios adentro lo va a despertar temprano amén entonces queremos queremos estar unánime pero nos damos cuenta esta mañana que no estuvimos unánime en los cánticos no estuvimos unánime en el llegar no estuvimos unánime en estar aquí amén sino en la realidad no estamos bien porque no estamos siendo honestos con Dios no estamos siendo honestos ni con nosotros ni con Dios y cuando están siendo honestos con usted menos va a ser con nosotros dirá usted hermano pensando ahí es que hermano usted usted tiene auto y yo no tengo auto no, si no hay problema con auto sin auto tú vas a llegar igual si el problema no es el auto el problema es la naturaleza el problema es lo que está adentro amén amén ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto le dan la gloria a él? amén entonces estamos mirando nuestro carácter actual amén gracias Dios mío ayúdanos ¿qué es lo que nos tiene moldeados? amén si ustedes vivieran en los días de Noé y estuvieran en su carácter actual ¿con cuál grupo se identificarían ustedes? ahora piénsenlo ¿cuál grupo? quizá el grupo más avivado o el grupo más quedado porque nadie se estaba quedando del lado de Noé amén amén mi Dios piense que en los días de Jeremia muchos se identificaron con Ananía pero Dios le dijo no te preocupes anda y haz tu yucu de hierro y profetízale yo dije 70 años no dije dos años y la gente tiende a identificarse con ese que tiene a veces más avivamiento o habla más o ese que le hace más cariño pero Noé tenía una sola porción va a llover él no estaba tan santo estaba diciendo lo que Dios le había revelado y usted y yo también tengo que tomar en cuenta esta mañana es lo que Dios nos ha revelado me decía una hermana del movimiento que tiene el hermano Bori Agüero me gustan los jóvenes ahí todos conversan de la palabra nadie está chacoteando está comentando cosas tonteras todos están hablando una porción de la escritura y ayer me gustó como mi hermano Fabián decía nadie tiene la osadía de colocar un Dios te bendiga los jóvenes cuando uno los ve los mira los observa y comienza a chequear las páginas se da cuenta que están chacoteando están riéndose están y yo le digo ¿qué significa todo esto símbolo? ¿qué significa toda esta palabrería? no hay seriedad en lo que estamos haciendo y eso está reflejando nuestro carácter acabo de hablar anoche con el hermano Mieres diciéndole hermano Mieres conversa con este hermano para que se deje de andar contestando se deje de andar pregasteando y se deje de andar citando cuando él su vida no está cuadrando con la palabra pero tiene palabra para hablarle a otro pero palabra para él no tiene mucha y así vemos gente ha entrado en la contienda de Satanás mira hermano mire ubícame ese hermano y llámalo y dile vamos a ir a orar a la iglesia tres horas a ver si te va a acompañar pero yo no quiero que estén jugando dile que establezca su iglesia y eso ya no nos gusta cuando llama a los jóvenes a orar eso no nos gusta pero llámenos a comer llámenos a cantar llámenos a reír eso me gusta pero orar porque orar significa sacrificio orar significa la rodilla entonces no nos estamos identificando nuestro carácter actual está demostrando lo que tenemos adentro que usted viviera en los días de Noé y estuviera en su carácter actual fíjese usted el carácter actual métale fotos métale cosas raras posiciones y todo y nada de palabra con cual grupo se identificarían ustedes ahora piénsenlo cual grupo cuando aquí está un anciano fanático parado allá arriba en el monte que ha sido probado una y otra vez por 120 años que él está fuera de sí porque él está prediciendo absolutamente que viene agua de arriba piense y todo su instrumento científico prueba que no hay agua allá y porque eso eso no detuvo y porque eso no estuvo de acuerdo con sus cosas científicas como podía el Dios todo poderoso hacer algo que fuera en contra del propio razonamiento de ellos ven y hablaban de ese hombre él era me reí de esa hora piense las radios las televisiones todos están diciendo señor si va va a a a a a a la mar retírese porque hay oleaje de 7 y 8 metros y está trayendo todo y cuando viene la otra plana dice es terrible igual escucha la noticia algunos se lo llaman porque la gente no hace caso y algunos viendo la ola hoy corriendo y con los niños tomándolo la gente no hace caso la advertencia estos días es 7 8 metros la embarejada viniendo y yo le decía hermano piensa tú si son 7 8 metros cuando venga el terremoto de california que dice el profeta que es una distancia de 2500 kilómetros desde arica hasta chillán el volumen de aquí de santiago a mendoza y un poquito más allá piensa el volumen que es esa tierra va a bajar a 60 metros el oleaje que va a llamar es nuestra mente quizá no nos da y no nos da porque Dios nos dio una advertencia la advertencia es recibir del Espíritu Santo la advertencia es nada allá va a entrar sin el Espíritu Santo nada va a entrar allá sin amor perfecto la advertencia es que una hermanita decía un hermanito decía hermano el 13 el 13 de de septiembre nuestro hermano Billy Paul va a cumplir 80 años dice que tiempo y que va a suceder cuando su siervo dijo que Billy Paul no llegaría a ser viejo y California hacía al fondo del mar y dice la hermanita o el hermano y la escritura dice de 70 80 lo más robusto entonces yo lo coloque no te preocupes hermana o hermano porque el hermano Colin va a cumplir 90 el hermano Billy Paul 80 el hermano Jorge en 1070 y el hermano José va a cumplir 60 que tiempo todo llegando a su tiempo y la cita bíblica pero yo pregunto esta mañana como estas tu como estoy yo como esta nuestro carácter actual estamos creyendo está usted creyendo realmente y se ha preocupado su vida de saber que el Espíritu Santo está caminando su vida el caminar con el Espíritu Santo no es solamente venir a reunión es saber que lo tengo adentro porque usted puede estar viniendo a reunión y estar jugando fue una apariencia de cristiano fue un deseo de cristiano pero no un deseo de cambiar no un deseo de apartarse no un deseo que Dios lo llene no un deseo de perder su carácter de perder sus mañas lo que Dios quiere queremos que perder nuestro carácter ahora me pregunto el 133 si yo me pregunto esto con cual grupo se identificarían ustedes cuando la opinión popular del día o ustedes dicen yo pertenezco a la iglesia eso no es de lo que yo estoy hablando ellos tenían bastante grupo de iglesia en ese día probablemente más de lo que ellos tienen ahora pero había alguien con un mensaje de Dios había alguien con el mensaje de Dios eso es correcto y era muy importante su grupo era muy impopular porque él era considerado un fanático era un fanático Noé por el orden de la iglesia el otro grupo no el otro grupo pisotea en el orden de la iglesia pero con este Noé no querían nada porque él tenía un orden y el orden que él tenía era lo que Dios le había revelado Amén 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 ¿Cuántos dicen Amén? Amén 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 Pero había alguien con un el mensaje de Dios eso es correcto y era muy muy impopular su grupo era muy popular porque él era considerado un fanático ¿Estarían ustedes listos para identificarse con ese grupo fanático? Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Qué ha pensado el mundo entero cuando yo digo que no hay rapto no hay rapto para usted ni para mí si tú no vives lo que dijo un profeta no hay rapto para ti y para mí si tú no tienes el Espíritu Santo Amén Amén Vas a entrar a la tribulación para ser quemado y Dios salvar lo que está dentro Amén Amén Lo único que salva a esta generación creyente que Dios tome el control pleno de sus templos Amén 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 Porque él no viene a vindicar templos hechos por manos de hombres Amén Amén Él viene a vindicar templos hechos por él mismo ahora Amén 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 Cuántos desean eso Amén Tú vas a esperar el rapto en esta hora y vas a ver que tiene el Espíritu Santo pero no te va a tener problemas que vengan teremotos no va a tener problemas que vengan plagas Amén Porque ya estando tú con el Espíritu Santo estás libre Amén 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 Cuando yo fui al sur y pude ver la iglesia el hermano aquí hay algunos que andaban conmigo vimos la iglesia en Trespino como pasó el terremoto y abrió el templo del hermano en Trespino Amén Amén Para Dios mi hermano cuando vienen los juicios no hay nada seguro Amén 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 Ustedes vieron calles partidas pero nosotros vimos allá un templo por la mitad hay el rajo tremendos pilares tremendo esto y lo abrió mi hermano usted no confía usted no confía en lo que tiene porque para Dios no hay nada imposible Amén 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 No importó cuán gruesas puedan ser las murallas de Jericó Amén 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 No importó cuán débil podía ser la casa de Raab ahí en Jericó Amén Amén En cambio Dios votó todo y la casa de Raab no la votó Amén 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 Nuestra seguridad no es lo que tenemos es lo que ya hemos recibido Amén Amén Digno eres el rey Gloria a Dios Oh dígame amén por más De un templo será removido Amén Amén Si tiene el Espíritu Santo Amén 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 Bendito es su nombre Amén Amén De la única el 136 De la única manera que ustedes lo pudieran hacer sería que eso les fuera revelado personalmente a ustedes y sabían ustedes que esa es la única manera que Dios edifica su iglesia Amén 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 Miren en el huerto del Edén ¿Cómo supo haber que la sangre en lugar de una manzana? O ven fue revelado Amén Espiritualmente Amén Gloria a Dios Dios ¿Cuántos desean que Dios nos revele? Amén Señor Bendito es su Cristo Bendito es el rey y miren y miren cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él dijo esa gran notable ocasión en la que Él estaba hablando ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén Uno de ellos dijeron que tú eres Moisés o tú eres Jeremía o uno de los profetas Él dijo pero yo voy directo al grano ¿Qué piensan ustedes al respecto? Amén Bendito es su nombre Rey No es lo que está diciendo el hermano Flores Amén Gloria a Dios Eres tú Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Y entonces cuando Pedro habló y dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Gloria a Dios Ahora fíjense la manera que Él lo citó Ahora nosotros sabemos que la Iglesia católica sin herir sentimiento de ustedes católicos pero ustedes dicen que Él edificó sobre Pedro siendo la piedrecita sobre esta roca ¿Ven? Yo edificaré mi Iglesia Las puertas del infierno no pueden progresar contra ella Amén ¿Ven? Ahora si eso es así entonces la Iglesia se descarrió ¿Ven? Ahora entonces si sólo si lo fue fue edificada sobre un hombre ahora los protestantes dicen que Él la edificó sobre el mismo lo cual fue la piedra principal del ángulo la roca y eso eso tiene mucha de verdad en ello pero permítame añadir algo más a eso sólo sólo para reforzarlo un poquito Amén Yo voy a definir con ambos al decir esto que no fue que Él estaba hablando acerca del mismo directamente sino potencialmente Él estaba hablando de Él mismo y Él no incluyó a Pedro sino nada más su confesión de ello porque miren lo que Él dijo bienaventurado bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre tú nunca aprendiste esto por alguna experiencia de seminario o algún o alguien te dijo acerca de ello sino mi Padre que está en los cielos te reveló esto a ti entonces es una revelación espiritual de quien es Jesucristo Amén eso es exactamente y Él dijo sobre esta roca sobre la revelación espiritual edificaré mi iglesia Amén muestra que todas las puertas del infierno estarán contra ellas pero no prevalecerán contra ellas ven edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no podrán prevalecer contra esta iglesia Amén así que ven ustedes Noé tenía una revelación espiritual Ahora ¿por qué le hemos dado huerto tanto esta cosa? Porque el momento está aquí encima la persecución viene y quizá un día esta misma iglesia va a ser cerrada y usted va a tener que indicarse de qué lado se va a quedar Amén Gloria a Dios Bendito es su nombre ¿lo creen o no creen? Amén Gloria a Dios Amén hay que tener revelación Amén Ayúdanos mi Dios Tener una revelación sobrenatural Amén Amén De que lo que Dios reveló a través de este hombre no fue jugarreta Amén Fue así dice el Señor Amén Gloria a Dios Tengo que tener revelación Porque si no alguien te va a sacar fuera Te va a presentar argumentos Y dice su siervo creo que el mensaje le da de Pérgamo si no me equivoco dice que el mejor sofista es el diablo Amén Amén Y tiene miles de argumentos y te puede apañar Amén Amén Pero cuando el diablo te esté apañando mantente clamando Amén Y espera lo que él va a contestar Amén No conteste lo que tú quieras Amén Espera que él va a contestar Amén 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 Ayúdenos No contestes tú Si Dios sabe defenderse Amén 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 No defiendas tú al Espíritu Santo Amén Él se va a defender Amén 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 Gracias Gracias Cuando un hermano me dice hermano tanto es que yo me quiere mucho por eso hablo Amén Amén Gracias 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 Amén. Amén.